¿Y qué pasaba por tu vida en esos momentos? Fíjate que fue una situación gradual, porque si te digo qué sucedía en ese momento, ya era la consecuencia de una vida, de una infancia, de una adolescencia, de un contexto general muy difícil que me llevó a un punto en el que estaba a punto de morir y me quedé sin nada. Estaba a punto de morir y me quedé sin nada. Era un niño muy afeminado. No era un niño con muchos modales. Solo me comportaba como una niña, porque yo desde niño me sentía una niña. Para mí era muy complicado ver mi ropita y ver mi pelito, porque yo en mi mente era Sailor Moon. O sea, estas caricaturas bonitas de ojotes y naricita. Yo siempre me vi así. Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Red Tel Podcast. Antes que nada, por favor, les pido como siempre que empiezo con el podcast que me ayuden a que esta red se siga extendiendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Suscribiéndose, dándole like, dejándonos sus comentarios y compartiendo. Así que les pido ese gran favor. Y hoy estoy muy contento porque tengo aquí a Michelle Rivera. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Red Tel Podcast. Muchas gracias, querido. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, un gusto. Para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Me dedico al desarrollo humano y espiritual. Y tenemos muchas actividades. Damos cursos, entrenamientos, terapias. Damos conferencias. Tenemos una editorial también que forma parte de todo lo que hacemos. Un centro de desarrollo. Escribo artículos. Vengo a entrevistas. Ahora sí que buscando todos los medios para entregar justo un mensaje de bienestar integral. Y eso hacemos. En general, es lo que hago. Y diversificamos todo de una forma que pueda llegar de muchas maneras a muchas personas. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a esto de ayudar a otras personas a que hagan cambios en su vida, que logren los objetivos que se proponen, muchas veces lo hacemos porque primero nosotros buscamos esa ayuda e hicimos cambios en nuestra vida y luego lo queremos compartir. ¿En tu caso fue así? Totalmente. Y yo digo, es como un tesoro que quieres compartir y buscamos los medios. En mi caso sucedió hace 10 años un punto de quiebre muy fuerte en donde toqué fondo. Fue un momento en mi vida en que dije, pues ahora tengo un propósito por delante y ya no me puedo echar para atrás. Fue ese momento de no retorno. Y a partir de ahí, cuando yo ya conocía todo esto de años atrás, pero sí lava. Me sentía como ni de aquí ni de allá porque aparte yo venía de una atmósfera muy negativa y de lo peor de la sociedad. Entonces hacer la transición de ser quien era, porque me había convertido en eso, a venirme a un camino de servicio, fue difícil. Pero ya intentando la mejora, unos 15 años yo creo, sí, buscando y con la necesidad, hasta que de plano el camino se puso más difícil. ¿Y qué pasaba por tu vida en esos momentos? Fíjate que fue una situación gradual, porque si te digo qué sucedía en ese momento, ya era la consecuencia de una vida, de una infancia, de una adolescencia, de un contexto general muy difícil que me llevó a un punto en el que estaba a punto de morir y me quedé sin nada, sin salud, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Las únicas dos personas que estuvieron en ese momento fueron Dani Mascorro, que está aquí conmigo siempre, y mi hermana, que ya falleció. ¿A punto de morir de una enfermedad? Fíjate que fue algo muy extraño, porque estaba yo, es que tengo que irme más para atrás. En el 2010, yo me salí de trabajar de un lugar muy grande y muy espectacular que se llamaba Mónicas. Era un centro de espectáculos donde hacíamos unos shows tipo Las Vegas impresionantes. Y para entonces, yo había estado recibiendo mensajes de una misión. Por eso es que, ahora que me platicabas por qué tu libro se llama La Red, el mío se llama Misión Divina, porque tenía tiempo recibiendo mensajes en los que se me exhortaba el servicio. Pero, pues, imagínate yo, jovencita, yo quería ser famosa, rica, y yo tenía otras aspiraciones en la vida. Y empecé a recibir todos estos mensajes, pero porque venía de una juventud de profunda depresión. Yo pensaba que cuando yo terminara mi transición y me convirtiera en una persona como visualmente aceptable, mi suerte iba a cambiar, pero se convirtió en el dinero de mi existencia. Porque, al final, alguna parte de la sociedad me siguió tratando como si yo fuera una piltrafa. Entonces, para mí fue muy fuerte y venía de un proceso largo de depresión. Pero venía de un proceso de adolescencia muy difícil, porque me fui de mi casa a los 15 años. Entonces, ya en la calle, pues, imagínate las drogas, el alcohol, el trabajo sexual. Me arrestaba la policía. Fue muy difícil porque, aparte, en esos tiempos, los derechos humanos universales no se hablaban como ahora. Y era muy fácil que nos arrestaran, que nos sacaran de los lugares. Era muy fácil que la gente nos ofendiera, nos golpeara, bueno, nos apedreara. Y venía yo arrastrando muchas situaciones, una tras otra. Y ya para el 2010, me sentía en una profunda depresión, pero, pues, yo sí vengo de la generación de concreto donde uno no se queja. Y, aparte, por mi contexto social y esta violencia estructural, pues, tampoco acabo de acompañar a una familia en una posición social muy precaria. Y les estábamos dando terapia a todas, solo mujeres, porque el señor está hospitalizado, el esposo, el papá. Y ellas no podían llorar. Una adulta y unas niñas. Y yo las ve y pensaba, es que llega un momento en la vida en que no te sirve llorar. Y yo venía de esa sensación de, pues, no, no, o sea, yo, no hay quien me haga así. Entonces, me endurecí bastante, porque era la única forma de sobrevivir. Que al final de cuentas es una máscara que nos ponemos, ¿no? Claro. Y es que era la única forma de sobrevivir. Según yo, en ese tiempo, terminó el proceso de transición y empiezo a recibir mensajes de espiritualidad. ¿A qué te refieres con el proceso de transición? De transición de género. Ok. De espiritualidad, porque para mí fue muy difícil. Es como cuando dices, seguro, cuando termine la carrera, cuando me case, cuando suceda la cereza del pastel, mi suerte va a cambiar. Y ahí es cuando voy a ser feliz. Y es cuando peor te sientes, porque invertiste años, energía. Y llegaste, y no pasó. Y no pasó. Entonces, llego a un punto de quiebre, donde me siento muy deprimida. Y un día, por casualidad, yo estaba sobria. Llegué a mi casa, abrí un libro, y este libro hablaba de las enseñanzas de Saint Germain, pero de inicio no me conectó. Luego lo abrí al azar, y resultó que era lo que más necesitaba escuchar en ese momento. 2010, ¿verdad? Sí. Entonces, empiezo a recibir, no eso fue antes, yo creo que el 2008, 2009, empiezo a leer metafísica, y me empiecé a enganchar con todo este mundo aparentemente nuevo para mí. Y empecé a recibir llamados. Estos llamados sueños lúcidos, desdoblamientos. Tiene muchas formas de nombrarse esta experiencia extrasensorial, psíquica, celestial. Y en este misticismo veía yo una luz. Y esta luz me decía, tú vas a sanar, vas a consolar y vas a bendecir. Y yo en el sueño le decía, déjame quedar aquí, déjame. Es que sentía una paz. Era cuando estabas dormida en sueños. Sí, pero era un sueño muy vívido porque yo de hecho veía cuando me salía de mi cuerpo. Estas historias que ves luego en películas, como la del cielo si existe, por ejemplo. Veía que me salía de mi cuerpo y veía mi habitación y pasaba por un lugar azul celeste. Y luego un azul oscuro, profundo y mucho frío. Y luego entraba a un túnel de luz. Y la luz hablaba. Masculina la voz. Entonces, pues yo le decía, yo no tengo nada que hacer allá. Mi vida ha sido una mierda y yo estoy aquí. Siento lo que nunca he sentido allá. Entonces la voz decía, tu misión es llevar este mensaje. Pero ya yo despierta en el día, a los 20. Pues imagínate, yo tenía otra mentalidad y otra... O tenía comprado otro destino. Y repito, me había convertido en una persona que yo no quería ser. A los 20 años. Sí, por ahí. O sea, bien, bien... Pues estaba jovencita y tenía otras aspiraciones y una mentalidad bastante escasa. Pues que todavía el cerebro ni se termina de desarrollar a esa edad. Pero imagínate, yo ya me sentía madura. Yo era autónoma desde los 15. Me pagaba mis cosas. Me mantenía a mí misma. Mi primer cirugía fue a los 17. Entonces yo pensaba que tenía un poco de madurez para vivir mi vida. Ahora siempre le digo a los jóvenes cuando voy a conferenciar a las preparatorias, vivan sus etapas. No tienen la madurez ni física ni mental ni nada. Y se los digo yo. Es algo de lo que yo... De las pocas cosas que me arrepiento. Haberme brincado, en mi caso, la niñez. ¿Verdad que sí? Rápido, quise ser muy grande. A los 12, 13, 14 años ya era alcohólico y drogadicto. Siempre me llevé con gente mayor que yo. Pero hoy ya me reencontré y le pedí perdón a ese niño interior. Y ahorita soy un niñote. Por ejemplo, cuando juego con mis hijos, soy un niñote. Y preguntarle a ese niño qué quiere. ¿Qué le puedes dar hoy que no le diste en su momento? Entonces imagínate todo este contexto. Y yo lo comentaba con mi mamá. Y los libros eran de mi mamá. Y le decía yo, fíjate que recibí un... Tuve un sueño que se veía muy vívido, muy lúcido. Y ella me decía, seguro es un mensaje. Y yo decía, pues qué bonito. Pero, ay Dios, agárrate a otra. Porque aparte yo sentía que era muy joven y que tenía mucho por vivir. Pero, esto fue en el 2008-2009. Después 2010 me salgo de este centro de espectáculos. Donde teníamos todo a la mano. Pues el alcohol, las drogas, el sexo. Todo a la mano. Y como estrellas, pues nos facilitaba a la gente. Y a lo mejor con vacíos emocionales. Con muchos vacíos emocionales. O sea, era muy fácil aparte el consumo para anestesiar. Eso, justo estaba pensando en la mañana. Pues antes yo me anestesiaba de muchas formas, ¿verdad? Ahora me anestesio de otras que son un poco más constructivas. Como por ejemplo con el trabajo. Y justo lo que te platicaba antes de entrar al aire de mi situación con mi padre. Cancelé algunas de mis actividades. Pero pensé, no me puedo quedar en ceros porque es parte de mi anestesia el trabajo. Por salud mental. Y venir a distraerme y dejar un rato la situación y desconectarme de lo que está pasando. Entonces una forma, una de las formas que yo tenía de anestesiarme eran los tratamientos estéticos, las cirugías, la imagen física, el alcohol, las drogas. Y me había comprado mi papel. Muy compradísimo. Entonces, en 2010 me salgo de este lugar. Empiezo a ganar mucho más dinero. Y conozco en ese tiempo a un mesero que nos hicimos novios. Que ahora es mi vecino. Saludos vecino. Ahora es mi vecino. Bueno, pero al principio pasaba yo y así. Que no quería verlo por todo lo que vivimos que está escrito en este libro. En esa relación salieron todos mis demonios y los suyos. Y eran demonios tamaño inconmensurable. O sea, no eran pequeñeces. Era de que eran unos pleitos, pero pleitos de sangre, de hospital. Éramos, juntos hacíamos una bomba nuclear. Mal. Entonces, durante ese tiempo. Pero en constantes explosiones, ¿no? No una bomba que no explotaba. Diario. Diario, porque aparte trabajábamos en el mismo lugar. Y ya con el alcohol. Ahí es donde estaban trabajando. Trabajábamos en diferentes lugares. Ok. Yo trabajaba en diferentes lugares y él trabajaba en uno especialmente. Que era como mi centro de base. Y diario había alcohol. Diario había drogas. Diario había mujeres guapas en el antro. Diario tenía ganas de ponerme el cuerno. O sea, es que yo me enloquecí. Salía yo, me quitaba los zapatos y lo andaba buscando desesperadamente. Salía yo sin zapatos, en vestidito. Era una cosa... Se sufre mucho siendo así. Muy fea, sí. Yo era sumamente celoso y posesivo. Mal plan. Al grado de ponerme celoso hasta por los tampacs. Sí. Yo no era tanto. Me salió. Porque luego empiezas, o a mí me pasó, empezamos a jugar una dinámica mental. De, pues, yo estoy contigo, pero, pues, ¿quién va a estar? ¿Verdad? Estas palabras que para mí eran muy difíciles. Porque él decía, pues, yo te conocí, eras muy guapa, pero ya no eres. Aparte, ni hombre ni mujer, ni tu familia te quiere. Era siempre la psicología que... Sabía por dónde darte. Y me daba duro el cañijo. Por eso ahora, cuando vives, ahora que vives cerca de mí, al principio pasaba así. Y ahora, vecino, ya con la autoestima arriba, ¿verdad? O sea, y durante ese tiempo, yo empecé a vivir de una forma muy indeseable. O sea, ya venía en picada, en picada, en picada. La bola niña iba creciendo y creciendo. Pero a tamaños agigantados. Cuando llegué al tiempo, ya con él, todo empeoró. Y me pegó mucho un comentario de un chavo muy guapo que yo conocía de los mismos medios nocturnos. Que no me lo hizo a mí, se lo hizo a una amiga. Y le dijo, oye, me acabo de encontrar a Michelita porque como empecé tan jovencita a salir y me conocían como Michelita. Qué guapa era. ¿Qué le pasó? Entonces, yo había llevado muchos años de trabajo y esfuerzo físico para verme como una Barbie. Y lo perdí porque ya era una Barbie, pero vieja, ¿verdad? Ya era una Barbie de esas como la Barbie descompuesta de la película. Por la vida que llevabas de consumo y de todo eso. De consumo, de adicciones, de pleitos. Todo lo que vivía en la noche. La otra vez me preguntaban, ¿y cuáles fueron las tragedias que viviste en la noche? Pues tendría que platicarte la vida cotidiana. Porque yo vi muertos, vi arrestos, vi golpizas, vi sangre. O sea, vi tantas infidelidades como no tienes una idea, las viví. Todo lo que se vive en la noche es una esfera que gran parte de las sociedades conoce. Y estaba yo en un momento muy complicado donde ni siquiera podía permanecer mucho tiempo en una casa. Porque nos corrían de que hacíamos pleitos, fiestas. Pero siempre había un desmadre. Total que después me hice consciente que yo recibí un llamado. No atendí el llamado. Y parece que el último tirón se desencadenó y me fui para abajo de muchas formas. Afortunadamente para entonces, sería para ahí del 2011 o 12, yo conocí a una guía espiritual, terapeuta. Ella es psicoterapeuta, pero le gusta más todo el medio alternativo. Y con ella conocí la terapia individual, muy holística. Ella canaliza energía, toca puntos y la constelación familiar. Y de ahí me agarré hasta el día de hoy. Cuando me dijo... Yo la conocí y me pareció una mujer muy extraña. Porque ella hablaba del amor y tenía una mirada muy dulce. Y tenía... Chocaba con tus creencias. Pues chocaba con mi atmósfera. Porque yo venía de una infancia muy hostil. Porque desde niña recibí muchos abusos de muchos tipos. Entonces, para mí la sociedad era eso. El mundo con el que yo alternaba... Era malo. Era malo, era muy difícil. Y ella hablaba de la paz y de honrar a los padres. Y de la... O sea, su lenguaje era totalmente nuevo para mí. Pero fui. Y de tomar diario. Y de consumir varias veces a la semana. Desde muy temprano hasta el siguiente día. Vivía para trabajar. Pero realmente es que era la forma que yo tenía de tener un lugar. Porque había crecido sin pertenencia. Y me invitó. Fui un día con ella. Creo que era un jueves. Y me invitó el sábado a las constelaciones. Y yo me quedé. Porque en la misma semana, un martes, fui con una psicoterapeuta. Y ella me dijo, tú nunca vas a ser feliz. La gente como tú nunca encuentra la felicidad. No conoce el amor. Lo mejor que tú podrías hacer. Imagínate lo que te está diciendo. Las personas que se dedican a cuidar la salud mental de las personas. Eso me dijo. Lo mejor que tú podrías hacer es tener una vida doble. Pero para entonces yo tenía implant. O sea, yo no podía decir. Ah, sí. Mañana me pongo un traje y un bigote. Y me convierto en el señor Rivera. O sea, no. Y todo lo que ella dijo fue como la confirmación de que socialmente sí, yo no era una persona valiosa. Yo sé que para un gran sector social, pues yo soy una persona de tercera clase. Me lo creí muchos años. Porque así es. Es esta violencia estructural. Es la pirámide de las valías, ¿verdad? Y si tú eres blanco, pues estás más arriba que los de los pueblos originarios. ETC. Todavía veo en internet como el racismo, la gente afro y situaciones. Entonces, salgo de con ella, pero afortunadamente yo vivía a dos cuadras. En una casa donde había caído. Todo lo que había estado viviendo era muy difícil. Rodaba y no tenía un lugar seguro. Y llegué y estaba Dani. Y Dani me dio ahí también un poco de soporte y que vivía cerca. Si no, yo no sé si realmente se me hubiera hecho sencillo aventarme un carro de un puente. O lo que fuese, porque realmente no tenía sentido. Aunque yo ya tenía un llamado y mucha experiencia psíquica. Tenía muchos sueños, visiones, experiencias. Pues tampoco veía la salida de lo que venía viviendo por 22, 23 años. Y en ese estado emocional en el que te encontrás todavía, no ves opciones. Emocional, mental, físico, energético, espiritual. Aunque desde niña sentía una presencia conmigo. Ahí en mi libro platicó cómo sentía yo que una vocecita. Bueno, cuando vivía con este vecino, yo lo quería matar. Era esas relaciones donde lo dices abiertamente. No se va de aquí hasta que lo mate. O él a mí. Pero me acuerdo que incluso estando en estado psicótico por drogas y alcohol y enojo y lo que tú quieras, siempre había una vocecita que me decía, cálmate, esto no es necesario, esto no tiene por qué ser así. Si no, pues, las cosas se hubieran puesto muy difíciles. La conocí a ella en ese tiempo, pero para deshacerme de la relación vino una situación muy complicada. Porque nos enfiestábamos mucho, trabajábamos de noche. Y él era muy infiel porque él siempre necesitaba demostrarle a los amigos y a la sociedad que a él le gustaban las mujeres. Entonces, él tenía una necesidad imperante de ser este macho, mujeriego y que le sobraban. Y buscaba la validación de los amigos. Buscaba la validación. Que después me vino a decir que siempre me amó, pero que él no podía con el escarnio social. Entonces, no estás listo para esto, ¿verdad? Y salimos a un lugar, ya un domingo en la tarde de días de fiesta. Él coquetea con una chica. Yo me pongo furiosa. Y peleamos primero en el lugar. Caminamos a tres cuadras que vivíamos cerca de ese lugar. Me estaba quedando dormida. Y escucho que habla con ella. Y ya se iba a ver a esta chica. Entonces, yo me levanté. Empezamos a pelear, a discutir. Vinieron los golpes. Y nos peleamos como muy seguido. Que veía sangre por todos lados. Pero ese día especialmente fue más fuerte. Porque ya estábamos cansados, yo creo, uno del otro. Por todo lo que veníamos viendo de tiempo. Y agarro un cinto él y me pegó con la hebilla en la cabeza. Tengo una abierta muy grande justo aquí en la coronilla. Y un vestido claro, color perla. Entonces, el vestido se llenó de sangre. Todo. Las piernas me chorreaban la sangre. Era una escena muy tétrica. Y agarro unas cadenas de mis perritas. Hasta mis pobres perritas. Hace poco vi un documental. Un cortometraje. Donde me están haciendo una entrevista. Y mis perritas estaban igual que yo. Hechas un trapeador. Porque todo era una oscuridad. Y entonces, se me sube. Me empieza a ahorcar con las cadenas. Dani se le sube a él, que afortunadamente estaba ella. Y él me suelta. Pero fíjate qué fuerte y qué grave. Para entonces, como yo siempre andaba golpeada. Alguien, que yo no sé quién sea ni qué contactos tenga. Según yo, se llama de cierta manera. Pero ya sabes que luego hay sorpresas en la vida. Él me dijo, cuando me diga, se lo llevan. Entonces, ese día yo, escondida en el baño, le llamé. Y le dije, vengan por él. Y llegaron por él. Me sacaron. Cámbienla. Me pusieron un pan. Se agarraron mis perritas. Salimos huyendo, literal, sin nada. Y me contaron después que llegaron como 50 personas por él. Entre camionetas oficiales y no oficiales. Yo no sé quién sea este señor. Y todavía preguntaron, ¿y qué quiere la güera? Pero yo estaba histérica. Yo decía, lo quiero ver en pedacitos aquí. ¿Verdad? Tumbaron la puerta del departamento. Teníamos dos semanas viviendo ahí. O sea, imagínate. Tumban la puerta. Pero él, afortunadamente, se escapa. De un cuarto piso. De un edificio en el centro. Se escapa. Se queda la puerta en el piso. Me llevaron a esconder a un lugar. De ahora un jefe que yo tenía que haber hasta fallecido. Y vacía en mi casa. Entonces, me había quedado en la calle otras veces. Y esa fue, creo, la última, afortunadamente. Pues me quedé en la calle una vez más. Entonces, me quedo escondida un tiempo porque me andaba buscando. Y él era capaz de mandarme al otro mundo. Claro. Porque él escuchó perfecto y supo perfecto que le estaba sucediendo. Y pasó el tiempo. Yo regresé a mi trabajo. Ya con todas estas situaciones. Y después, ya conocí a yo a Libier también. Y después, dejo de caminar. Estaba yo en un bar. Y alguien que era pareja de otra persona, que es muy famosa en ese medio, me ofreció de tomar. Que era muy habitual con los clientes. Yo tomé de la botella. Normal. Lo normal era que él y yo nunca, a pesar de todos los años que tenía conviviendo con él, habíamos cruzado palabras. Ni siquiera nos habíamos visto a los ojos. Y después, como era habitual, nos fuimos al after. A la casa de una de las chicas del show. Y ahí estaba él, que tampoco era normal. Entonces, yo era la que juntaba el dinero para seguirla. Y a mí me vendían en una tienda. De estas de autoservicio, que no venden a cierta hora, pero a mí me vendían. Tenía que ir yo. Y yo pregunté quién me lleva. Dijo yo. Me subí al carro. Pero muchos de ustedes me van a entender. Cuando yo me senté en la parte de atrás, vi una mirada. Entonces, levanté los ojos y él me miraba por el retrovisor. Y yo sentí algo. Como que un rayo me cayó en la cabeza. No lo tomé a más. Ya conocía yo este mundo de las constelaciones y la energía. Como un paciente no comprometido. De esas veces que iba, porque tenía que ir. Y porque medio me sentía bien. Y veía una alternativa, pero no la podía seguir todavía. Estaba muy inmersa en este otro mundo. Y al rato empezamos a platicar. ¿Y cómo te va con tu novio? Pues ya no andamos. ¿Y a ti cómo te va con tu pareja? Pues estamos juntos por los perros. Ya sabes, yo decidí creer la historia. Y ese fin de semana estuvimos juntos tomando. Porque era lo que yo sabía hacer nada más. Platicando. Y ya. De ahí se enteró. Después de dos o tres semanas que nos veíamos. Que no estaba con la otra persona. Se entera la otra persona. Y hace una publicación en redes. Y se hace en esa esfera algo muy grande. Ella salía en televisión. Se habló en televisión. O sea, algo muy grande. Y después, esto en 2013 a finales. Estaba yo en un lugar trabajando. Y me di un golpecito en el coxis. En una ventana. Hice una broma con el público. Me incliné un poco y me pegué. Y al siguiente día, ya no pude caminar. Así. Ya no pude caminar. Ya no me podía mover. Unos dolores horribles. Seguí trabajando así. Porque ahora sí que yo no tenía de quién decir. No podías parar. Ven a sobarme. O ven a alimentarme. Y como dos semanas después, una chica que se llama Patty me dijo, no te voy a llevar a trabajar, a trabajar. Te voy a llevar a urgencias porque tú estás mal. Me llevo a urgencias y de ahí pasaron tres meses. Entre no tienes nada, clínicamente no hubo un diagnóstico. No tenía, Dani me llevó al traumatólogo, al fisioterapeuta. Fuimos a las hierbas, a todos lados. Para encontrar respuestas y no había respuestas. No había. Conocí a una señora que leía el tarot y yo era muy renuente a esas cosas. Pero bueno, esa señora me habló de toda mi vida. Hasta mis perritas mencionó la señora. Muy buena. Pero ella me dijo que me habían hecho un trabajo y yo decía, no me meto en estas cosas. Total, me hizo tres limpias con un huevo y mis perritas vomitaban amarillo. Y a mí eso me daba alarma, por supuesto. Ella ya no me quiso atender. Después me enteré que le dijo a mi amiga, la que me llevó, que yo no tenía remedio. Pero un día a mí se me hicieron muy grandes los implantes, pero estaba tan delgadita, parecía un huesito así, un muerto, que yo pensé que era normal. Entonces tenía morado también. Un día porque Dios es grande y me dio fuerza, fui a la constelación porque pasé tres meses en cama y teniendo mucha actividad psíquica. Como de niña tenía mucha actividad psíquica y ahora de adulta, pero de niña veía la luz y en esta ocasión veía pura oscuridad. Voy a la terapia y me dice una chava. Tenía yo una andadera que me habían prestado que me ayudaba a moverme un poco porque mi hermana era la que me ayudaba a Dani y quien estuviera a hacer mi vida cotidiana, que si el aseo, que si el baño, todo. Y entonces me dice, yo te puedo ayudar. Yo le dije, ¿cómo? Y ella me dijo, ¿con un huevo crece en eso? Le dije, no, pero ahora yo no tengo de dónde escoger. Nos quedamos a ver el siguiente día y ella me hizo una limpieza con un huevo, un puño de sal, unas oraciones, un agua. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrible? ¿A dónde fui a parar? Y seguramente quieren dinero. Yo empecé luego a juzgar, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué cosa tan fea? Y la atmósfera estaba muy tensa. Volteó y le dijo a mi amiga, tu mamá está aquí, pero su mamá estaba fallecida. Entonces la otra empezó a llorar y luego un arete se le cayó y yo volteaba y decía, todo esto es un montaje. Dijo, nadie se puede salir. ¿Dónde están las cámaras? Señora, ¿te hicieron algo por esto, por esto? Me dio ciertos contextos de lo que yo estaba viviendo ahí en ese tiempo de mi vida. Y dije, bueno, pues tan perdidas no están estas mujeres. Pero estaba renuente. Y al siguiente día, después de tres meses de buscar y buscar y buscar, me pude mover y pude caminar. Pero días antes yo le pregunté a Dios. Le dije, ¿qué quieres de mí? Estoy bien cansada. La vida ha sido bien difícil. Tenía 26 años. Sí, por ahí. La vida ha sido bien difícil. No tengo un propósito. Ya me cansé. No me siento arraigada a nada. Y lo único que aprecio de la vida son mis perros. Llévame. Y me dijo, tienes una misión. Me recordó todos los años que tenía yo recibiendo el mensaje y la conexión espiritual que tenía desde niña. Y entonces le dije, pues dime cómo, porque yo no tengo rumbo ni nada. Empecé a caminar y esa tarde fui con Libier. Y a partir de ahí ya me mandó a estudiar. A estudiar, a estudiar, a estudiar. Hasta que un día empezaron a venir los pacientes. Y luego un día empecé a hacer videos en Facebook. Y mi agenda se llenó. Y luego vinieron las conferencias, los cursos, el libro y así sucesivamente medios de comunicación. Y fue un camino largo y tortuoso, pero valió el esfuerzo. ¿Tu infancia cómo fue? Fue muy difícil porque en los primeros años de mi vida me consintió mi mamá mucho. Y pues yo vivía en esta miel de ser el hijo chico, el consentido, la luz de los ojos de la madre. Pero luego, pues por lo que yo veía, ellos se llevaban bien. Hasta que un día se les cruzó el cable a los dos y empezaron en una guerra que al día de hoy, 30 años después, no ha terminado. Todavía se venía. Ayer me dijo, si quieres yo voy a cuidar a tu papá al hospital. No, si quieres no, 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 porque yo me voy a enfartar junto con él de aguantarlos ahí también, ¿verdad? Pero es su dinámica. Y ocurrió algo que en Constelaciones llamamos el movimiento amoroso interrumpido. Yo vivía en este amor y protección de madre. Entonces, mi papá se va. Primero ya se desconectó de esa relación conmigo. Luego, mi papá se va y mi mamá se va a trabajar. Y ahí empiezo yo, desde la infancia, a ver por mí misma. Así comía era por mí. Obviamente, pues vivía de ella y con ella. Pero yo me tenía que hacer cargo de irme a la escuela, de llevar el desayuno, etc. Y ahí comencé yo a ser tan autónoma. Pero, pues era un niño muy afeminado. No era un niño con muchos modales. Solo me comportaba como una niña. Porque yo desde niño me sentía una niña. Para mí era muy complicado ver mi ropita y ver mi pelito. Porque yo en mi mente era Sailor Moon. O sea, estas caricaturas bonitas de ojotes y naricita. Yo siempre me vi así. Sailor Moon era la que levantaba el... Esa, de las dos colitas. Estaba enamorado yo de Sailor Moon. Sí. Mi imaginación volaba mucho con Sailor Moon. Que ahora me da mucha risa cuando la veo de grande y digo, pues esta me enseñó las relaciones sentimentales. Por eso me descompuse. Porque lo que uno ve en las caricaturas y en las novelas y en las películas es lo que entiende como amor. Y en el kinder, fíjate, yo soy vegana, vegetariana hace muchos años, pero desde niña. Fue una niña vegana. A mí nunca me gustaron las carnes. Y me alimentaban con verduras cocidas, muy natural. Y me hacían bullying por eso. Y luego, mi mamá me tejía. Al día de hoy, ahí me traje en el carro un abrigo que ella me tejía. Y también me hacían por eso. Y porque parecía niña y porque por todo me buleaban. Pero desde el kinder recibía abusos sexuales. Extrañamente. Y ahora pienso, ¿qué verían los niños? ¿Dónde aprendieron eso? Porque me llevaban al baño, entre varios. Y hacían, recreaban escenas que hoy como adulta pienso, ¿qué les pasó a ellos? Pero eso desde el kinder, ¿eh? Solo cursé un año el kinder y a los cinco entré a la primaria. Igual, toda la primaria fue igual. Insultos, ahora es políticamente incorrecto que ofendamos a la gente. Antes lo disfrutábamos. Todavía lo disfrutamos, pero ya no lo decimos. Y así fue de difícil. En la secundaria igual. Y muy solitaria también. Nadie se juntaba conmigo. Claro, te va alejando de la gente por protección. Y aparte nadie se juntaba conmigo porque en aquellos años incluso que un padre o una madre acogiera a su hijo LGBT era mal visto. Entonces era mejor visto que los mismos padres los rechazaran. Más que te rechazaran en la escuela. ¿En tu casa no recibías rechazo? Es que en mi casa no había nadie que me viera. O sea, mi mamá estaba trabajando y mi papá estaba ausente. Y mis hermanos haciendo su vida. Entonces no había una atención. Mi mamá es adicta al trabajo hasta el día de hoy. Entonces, ella no me vio. No vio. Porque estaba ocupada manteniendo a sus hijos, a los que vivíamos, que éramos dos. Y mi abuela que vivía junto. Entonces, cuando tenía 12 años, yo me entero que había algo que se llama terapia de reemplazo hormonal. ¿A los 12? Sí. Y pues yo era, yo decidía por mí, ¿no? Entonces dije, pues yo me la voy a hacer. Porque aparte, yo desde muy adolescentita hice algunos trucos para afeminar el cuerpo. Por ejemplo, yo sabía que se vendaban el torso. Yo sabía que había formas de feminizar y de evitar un poco el desarrollo corporal. Pero no tenía dinero. No tenía cómo hacerlo. No me podía hacer esa edad. Y me esperé. Entonces, salí de la secundaria a los 15 años. Y empecé inmediatamente con este tratamiento. Y mi mamá me vio ya cuando yo ya tenía cierto desarrollo y el cabellito. Eso fue a los 15 años. Eso tenía 15 años. Y a los 15 años fue cuando te saliste también de tu casa para poder hacer todo ese cambio. Mi mamá dijo, aquí se siguen reglas. Y yo dije, pues no, me gustan estas reglas. Porque yo, te digo, me sentí adulta. Pensaba que sabía que, pensaba que la vida iba a ser fácil. Porque al final, pues tampoco había sido sencilla. Y me salí, seguí con mi tratamiento. Y ya empecé yo a vivir de manera autónoma. Y pues conocí lo que se conoce en la calle. Todo lo que se conoce en la calle y lo que ves en la calle. Y cuando iba yo a ejercer el trabajo sexual, pues nos llevaba o la policía, o nos golpeaban los clientes, o las otras chicas también. ¿Y ahí cómo te sentías tú? De haberte salido de tu casa, pensar que a lo mejor iba a ser más fácil, y a lo mejor no fue más fácil. ¿Cómo te sentías? Pues es que no fue más fácil, pero tampoco más difícil. O sea, al final, ¿sabes qué? Sentía que pertenecía a un grupo. Eso sentía. Ahí ya tú mínimo tenías esa ganancia. Claro, porque al final, peleoneras y lo que fuera, y maleducadas. Porque tristemente en la comunidad trans hay mucha ignorancia, y mucha precariedad, y mucha violencia interna. Pero al final pertenecía, por lo menos ya tenía un nombre, mi personalidad. Ya sabía dónde iba, y había otras personas que habían caminado ese rumbo. Y ellas mismas decían, ponte esta hormona. Ahora ya hay, los doctores ya nos diagnostican, e incluso a mí en el Hospital Civil me dieron cuatro pastillitas, que a mí no me hacen ni cosquillas esas, porque pues yo tengo veintiún, dos años en terapia de tratamiento hormonal. Y ellas mismas, era un proceso de automedicación. Entonces nosotros nos poníamos lo que decían las otras, y ponte aceite aquí, y ponte aquí, y hazte aquí, y opérate acá, y vente a trabajar aquí. Pero en esos años, Plaza del Sol era, pues, una zona muy roja. Ahora ya con la digitalización cambiaron las cosas, y era muy complicado también, porque las plazas han existido siempre, y cada chica tenía su cuadrito, y no podías ni poner ni un dedito. Sí, 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 porque a mí me golpearon muchas veces, por jovencita, por bonita, porque no tenía madrota. Pero era por lo menos una sensación de pertenencia. Era el, esto es lo que me corresponde, y fue donde empecé a comprar la idea de esto es lo que voy a vivir siempre. También en el centro había una zona donde se trabajaba, y el dueño de un bar donde yo trabajé años después, nos dejaba meter a la escalera para que no nos arrestaran, pero había que correr. Y afortunadamente a mí, yo no trabajé de lleno en el trabajo sexual, porque yo tenía trabajo en el día también, pero pues no había trabajo para nosotras. Ahora no hay, en ese tiempo tampoco, imagínate a los 15, sin documentos, sin dinero, sin nada. Bueno, y donde nos querían dar trabajo, había que cortarse el cabello. Pues eran otros tiempos. ¿Y en esos momentos no te pasaba por tu cabeza atentar contra tu vida? No, contra la de los demás, sí. Sí, era mucha ira interna. Más bien estos pensamientos... Mucho daño de tanta gente, ¿no? Claro, estos pensamientos suicidas me llegaron antes de iniciar el proceso. Me sentía muy perdida, como despersonalizada. Pero luego ya cuando empecé a ver mi cabello, mi piel, mi rostro, empecé a ver cambios, como que fue lo que me dio la fuerza para continuar. Pero sí era violenta por lo que había vivido. Sí, la vida te hizo. Y la ira. Estaba enojada. Entonces, en ese tiempo yo sentía que pertenecía, que tenía un lugar. Y ya a los 18 años, porque también fui muy precoz para entrar a los bares, ahora me da risa porque hay gente que me dice, tú fuiste mi inspiración tan bonita. Y yo digo, pues, ¿cuántos años tienes? 35. Yo tengo 37, solo que fui muy precoz. Mucha gente que es de mi edad se inspiró en mí para hacer cambios en su persona y vivir como quiere vivir, porque inicié muy jovencita. Y me retiré muy jovencita también de todo eso. Entonces, a los 18 años, antes 17, fui a un evento a este lugar, que a mí me gustaba mucho ir a bailar. Me invitaron a concursar como modelo de una peluca. Quedé en tercer lugar. Y de ahí me invitaron a un concurso de talentos. Y gané el primer lugar. Y ahí comencé a trabajar ya dentro del espectáculo, que era muy reconocido. Y la persona que dirigía el espectáculo también es muy reconocida al día de hoy. Y ahí comenzó un poco un cambio, porque ya tenía cierto estatus. Pero igual me daban en la torre las otras chicas, y los maridos me los quitaban, y yo se los quitaba a las demás. Estas dinámicas que se viven ahí. Pero ya tenía yo cierto estatus. Ya no era de la calle. Ya era artista. Y ahí tenía 18 años. Empecé a los 18. También bien chamaco. Sí. Pero ya, para entonces, tenía mi transición muy avanzada. Ya tenía una cirugía. Y doy una conferencia donde cuento todo esto y pasamos algunas imágenes, porque no hay fotos de mi existencia. Las que hay, no me veo tan diferente a como estaba en ese tiempo. Pero ya tenía yo ciertos arreglos. Y ahí empecé a trabajar algunos años hasta el 2010. Desde el 2005 al 2010, por ahí. Ahorita mencionaste que tocaste fondo, ¿no? Y eras afortunada de haber tocado fondo y salir, ¿no? Porque yo en mi conferencia tengo una frase que dice que lo mejor de tocar fondo es que no te queda otra más que subir. Y yo siempre le digo a la gente que está en las conferencias, ¿y si el fondo es la muerte? No, no hay que esperar a tocar fondo. Mejor a pedir ayuda antes de tocar fondo, ¿no? Si pudieras regresar el tiempo y estuvieras en ese momento, de que te ibas a salir de tu casa, ¿hubieras tomado esa misma decisión? Sí, porque si me hubiese quedado, me hubiera tenido que ceñir a lo correcto, al deber ser. Y a lo mejor hubiera complacido a mi familia y a la sociedad, pero estuviera frustrada. Y hoy no estoy frustrada, porque estoy realizada física, externa e internamente. Claro que no todos mis días son nubes y algodoncitos, ¿verdad? Somos humanos. Sí. Pero incluso cuando estoy nefasteada. Y qué flojera que fuera siempre así. Y cuando me siento al espejo y digo, pero qué bien me caigo. Pero cómo me gusto. O sea, entro en crisis como todo el mundo, pero antes decía, pero cómo me detesto. Uy, si no existiera. Y ahora digo, pero qué bonita soy. Y me ha costado. Y me paro y me intacono y me voy a hacer mis cosas, ¿verdad? Una parte de la inteligencia emocional es aprender a automotivarnos. Y es lo que estás haciendo, automotivarte. Claro, sí. Entonces, tomaría las mismas decisiones. Incluso hoy hay un debate muy grande con respecto a si los niños y adolescentes deben hacer estos cambios. Yo, si me vuelven a poner la opción como en la Matrix, ¿verdad? La pastillita azul y la roja. Volvería a tomar la misma pastilla. Solo que ya ahora buscaría la ayuda profesional. Pero tomaría la misma pastilla a lo mejor porque ya sabes el resultado. Ajá. Pero si no sabes el resultado, sería a lo mejor un poco más complicado, ¿no? Pero al final, ¿qué sí es seguro? Y ahora buscaría ayuda profesional porque ahora ya hay redes de apoyo, ya hay personas públicas como yo que hablan de estos temas, apoyo psicológico, por supuesto, espiritual, lo que antes no había. Bueno, antes ni siquiera se hablaba de este tema decentemente, ni había terminología para. Pero ¿no crees que a lo mejor el cerebro del niño no está todavía desarrollado? El cerebro deja de desarrollarse hasta los, del hombre creo que a los 23, 24 años. ¿No crees que a lo mejor sería muy tempranada de tomar ese tipo de decisiones? Porque, por ejemplo, yo digo, yo a los 18 años no sabía qué chingados quería dedicarme todo el resto de mi vida. Yo estudié contabilidad y después de haber estudiado contabilidad, digo, ¿para qué estudié contabilidad? ¿No? Me di cuenta que no me gustaba. Entonces, el tomar una decisión de qué vas a dedicarte a trabajar todo el resto de tu vida es complicado a los 18. Imagínate este tipo de decisiones. Al final, una profesión no es comparable ni siquiera con un estilo de vida o una experiencia de ser. ¿Verdad? Porque es una experiencia que yo viví desde niña, desde que tengo uso de razón. Y yo he pensado en todo, menos en regresarme. Jamás. Yo me visualizo como una adulta mayor, guapa, sana, rica, tranquila. Pero tampoco digo, me voy a regresar porque... No, jamás. No, pero eres feliz con el resultado. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Yo no cambiaría absolutamente nada de mi historia porque la suma de todas esas decisiones que tomé de todos esos eventos, hoy me tienen ahorita aquí y ahorita soy feliz con lo que soy, con lo que tengo, con la familia que tengo. Cualquier cosa que le hubiera variado a la fórmula, otro resultado hubiera sido, ¿no? Yo hablo mucho de que estuvo a punto de pegarle un balazo a mi papá en la cabeza, ¿no? O sea, hice mucho daño de morro. O sea, no lo cambiaría. Lo que pude hacer es buscar la manera de solucionarlo en lo que estuviera en mis manos. Y la manera que tuve de solucionarlo en mis posibilidades fue buscar a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. Yo era homofóbico. Hice mucho daño en mi adolescencia. Fui el que ejerció el bullying. Busqué a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. Les pedí perdón. Les pedí el testimonio para mi libro porque me interesaba ver cómo la demás gente lo había vivido. Todo eso, esa época difícil que yo viví. Y tuve la fortuna de que me perdonaron y me perdoné por el daño que había hecho, ¿no? Entonces, no debo nada. Estoy tranquilo y estoy contento con mi vida actual. Entonces, no cambiaré absolutamente nada, pero porque veo el resultado. Sí, pero como te digo, lo que a mí me ha movido en gran medida ha sido la experiencia de ser. O sea, no el de qué voy a vivir, ni el con quién me voy a casar. Es sobre la relación conmigo misma. ¿Cómo me voy a relacionar conmigo el resto de mi existencia? Entonces, yo me experimenté como me ves desde niña. Yo siempre les digo, mi primer gran manifestación es lo que tú ves. Porque yo de niña me visualizaba con unos ojos grandes y un gran cabello rubio, alta y delgada. Y yo quería modelar. Antes no se podía. Lo he hecho. Fui de las pocas que rompió el molde, actuó modelo. Tuvo otras actividades fuera de lo tradicional del show, el estilismo, el trabajo sexual. Y hace poco todavía estuve en una campaña para una escuela de maquillaje. Pero lo que a mí me ha llevado a tomar decisiones ha sido el... Yo necesito ver por mí. Porque es muy fácil perderse, repito, en el deber ser. Sin embargo, si yo no hubiese tomado esta decisión a los 15, aunque no hubiese estado madura, la volvería a tomar. Solo que estamos 22 años después y ahora ya se habla. Antes, bueno, ¿cuándo ves a una persona trans trabajando en cualquier lugar? No las ves. No hay. Están borradas de la calle. O sea, del sistema. Solo que ahora ya se visibiliza porque este tema vende bien. Entonces ya es un tema polémico que genera opiniones divididas y vende bien. ¿Cuál es la parte positiva que podemos contar nuestras historias para que otras personas escuchen? Y otros niños y niñas que están viviendo esta experiencia. A mí me preguntan, ¿mi hijo, mi adolescente quiere hacer una transición? Mi primera respuesta es no. Tienen que llevarlo a valorar. Tienen que convivir con otras personas. Y entender que esta vida es muy difícil. Muy. Yo recibo insultos todos los días en redes sociales. Todos es todos, ¿eh? Entonces antes las piedras eran físicas. Así como seres humanos tenemos que aprender a respetar y ser empáticos. Se me hace demasiado con que te calles la boca es suficiente, ¿verdad? Porque yo también puedo pensar, ¡ay, qué cosa tan horrible! Pero pensar ya de irlo a decir es diferente. Por eso a lo mejor no puedes pensar y si no lo dices ya estás siendo respetuoso. Es lo que te digo. O sea, porque ya es que se oye bien bonito cuando uno les pide respeto y amor y paz. Se me hace que estamos a mucho tiempo salvo algunas personas. Cada cabeza, definitivamente cada cabeza es un mundo. Pero si hay respeto, ok. Podrás pensar lo que quieras, pero respetas a la otra persona. No la insultas. Y eso también es inteligencia emocional, ¿no? Y para el éxito de la vida y para la felicidad, un gran porcentaje es inteligencia emocional. Pues, ahora sí que tendríamos que hacer una encuesta con todas estas personas que son de todo, ¿eh? Hombres, mujeres, de todo. Y ver qué piensan o qué sienten. Para mí la respuesta es muy simplista. Yo también tengo una opinión, pero no la doy. Me callo. ¿Verdad? Y ya. ¿El perdón para ti qué es? Es la piedra angular de mi existencia. Porque perdonar es liberarte del resentimiento hacia lo que te hayan hecho otros. Pero también es liberarte por tus malas acciones. Liberarte de la culpa que está ahí subyacente y que te consume. Y cualquier situación, palabra que se te salió mirada, y viene la culpa y te arrolla tremendamente. Entonces, es necesario y también hablo mucho del necesitar perdonarse a uno mismo por haberse hecho daño. Que casi siempre lo hacemos en el autoabandono por agradar a otros, que también es difícil conseguirlo. Pero sí, dice un curso de milagros. Es la llave de la felicidad. ¿Algo que quieras agregar? Eso. Que perdonen mucho pronto. Vivan en paz y sean felices porque la vida se va muy rápido. Y a veces creemos justo lo que sea al principio que tenemos la vida comprada, pero de repente algo sucede que cambia tu existencia. Y a lo mejor no tuviste la oportunidad de sí amar y de sí respetar y de sí querer y de sí reconciliarte con quien sea, incluso con la vida misma, pensaba yo antier. La vida te trata como tú tratas a la vida. Lo justo es que trates con amor a la vida para que la vida misma te lo devuelva. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a ese niño de 15 años que decide salirse a su casa para hacer un cambio? Pues que aguante la vara porque va a estar difícil, pero que el resultado es constructivo. La gente, ¿cómo te puedes seguir en redes sociales? Me encuentran como Michelle Rivera, así, doble L-E. Yo soy Michelle Rivera en Instagram y en TikTok y en las otras redes como Michelle Rivera. ¿Tu libro? Este es mi libro. Si quieres mostrarlo a la cámara. Este es mi libro. Lo escribí justo platicando esta historia a detalle. Me quedé hasta los 27 años donde el punto de quiebre. Y fundamos, Dani y yo, esta editorial que se llama Comatista, con el propósito igual de compartir en voces de otros autores sus historias, sus experiencias y lo que quisiesen compartir para el servicio a la humanidad. Perfecto, Michelle. Pues te agradezco mucho que hayas venido a la red del podcast. Y amigos, ayúdenos, porfa, a que esta red te siga extendiendo. Compartan, suscríbanse, déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red, el podcast, con su servidor, Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo? La Red, el podcast, con su servidor, Heriberto Villicaña.